¿Qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a mi canal y el día de hoy, el día de hoy Como dice el título, le voy a hacer un abromado Como conocer ahora que tiene todos sus sneakers y el día de hoy le voy a hacer la broma de que Mi amor, te tiraron a la basura tus sneakers por equivocación Yo esta habitación la había armado, entonces era mi ilusión Pero yo le voy a armar una habitación a él de sus sneakers, yo sé que a él le va a encantar Entonces va a ser una sorpresa, entonces acompáñenme para ver qué pasa y cómo nos va Espero no se enoje y espero que no te vaya a correr Entonces vamos a ver qué pasa Y como pueden observar, yo ya estoy aquí recogiendo los sneakers Porque bueno, Dom está allá haciendo lo de la mudanza y todo Tiene una gran cantidad de sneakers que, la verdad, no sé cuánto dinero se llevaría de aquí O sea, ya son millones de pesos, pero vean estos Yeezys Ay, para nada, toda la moda No mames, no me acordaba de estos Yeezys que se los había regalado O sea, tiene hasta tapetes, disculpen el desmadre que hay aquí Pero la verdad, estamos guardando ya todo Y yo sé que, si les digo, los chalanes te tiraron los sneakers Se va a volver loco Se va a volver loco Porque hace poco vino aquí a supervisar de cómo estamos guardando las cosas Y él como que, imaginas que se equivoquen Y yo dije, eso es una buena broma, ¿por qué no? Entonces vamos a ver qué tal Vamos a juntar todo y vamos a decirle a los chalanes para que me ayuden a hacer la broma Que por cierto, esta gorra es una que le regalaron autografía por Sheco Pérez Vean esto O sea, es original Y pues esta también vale oro Porque pues es de una de sus últimas carreras, creo Pero bueno, como sea, también le voy a decir que la tiraron O sea, me estaba pidiendo que la buscara Y que, ¿a qué crees? Te la tiraron, mi amor, te la tiraron, mi amor Esto se va a poner feo Vean la cantidad de sneakers que hay Esta es la mochila que se compró en Japón Que nunca la he utilizado Ahí la tiene guardada, la verdad La compró por presión social La compró porque tenía la presión de los payasos Se pasaron de lanza Carísima Yo me compré la mía Que pues esa sí la terminé utilizando Pero sí me dolió el codo, la verdad Pero vean la cantidad de ropa que hay Olis, Olis, ¿quién llegó? Estoy grabando, pero Olis, ¿quién llegó? ¿Llegó la princesa? ¡Aló! Que por cierto también nos viene a ayudar Porque la verdad es un desmadre Es un desmadre Oye, no, 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 no Sí, o sea, es demasiado Oigan, chicos A ver, ahorita que Dom no está Le voy a hacer una broma De que los sneakers ustedes se lo tiraron a la basura O sea, que como vienen en bolsa de basura Pues les dije, se confundieron y se lo tiraron Pero realmente le voy a acomodar el clóset O sea, obviamente Se lo voy a dejar súper bonito O sea, súper hermoso Así como le gusta a él Pero bueno Tú también vas a ser cómplice de esta broma Y de hecho, bueno Tenemos Bueno, ella es novia de Diplac Él hace poco me ayudó también a organizar Bueno, me iba a ayudar a organizar Dijo Dijo Que me iba a ayudar a organizar los sneakers Pero esta vez Se tiene que comprometer Dijo, su perra madre Porque me acuerdo que me dejó Compré todo Los accesorios Todo Y me dejó así como que valiendo madres La verdad Mírenlo, allá está grabando Allá están grabando Vírenlo, véanlo Hola, entre cámara y cámara Oyes Pues desde cuenta Resulta y resalta Que los sneakers Los metimos en una bolsa de basura Ok Ok Pues le voy a hacer una broma a Dom Que todos sus sneakers Se fueron para la basura Que los chalanes Se les fue el rollo Y los tiraron a la basura Pero La realidad va a ser Que tú me vas a ayudar Tú Sí, tú ¿Yo? Me vas a ayudar A acomodar el cuarto De los sneakers Ok Tú sí Porque tú sí tienes La mentalidad buena En eso sí Pero de la broma Pues no me le van a decir Pues se quedan a Tesla Porque son muchas bolsas negras Nadie va a saber Nadie va a saber Todos son negras No se va a dar cuenta Exacto Tú te vas a llevar la Tesla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que a ti te puse en el acceso Como la Tesla Sí, sí Entonces, bueno No sé por qué te puse en la Tesla La verdad Yo tampoco Es mucha responsabilidad Sí, la verdad Sí, te debí haber puesto en esta Pero bueno Sí me mamé Sí me mamé Pero bueno ¿Confías en él? Sí Ok, perfecto Pero bueno Vamos a esperar Que bajen todas las cosas Y a ver si cabe todo ahí Ah, ya están metiendo cosas De hecho Y una interorganizada Se guñó muy Muy, sí Dios Y esto es pura ropa, chicos Son las puras cosas de Dom Esto No manches Que por cierto Se me ocurrió la grandiosa idea Para cuando se vayan a mudar Vean esto Metí las cosas en ganchos Puse la bolsa Entonces cuando ya lo vayan a colgar Solo se cuelga Y se cortan Y tienes las bolsas de recicladas Y pues ya tienes para todo, ¿no? La basurita y todo Mucho más rápido Exacto Oigan, que por cierto O sea Un día me desaparezco Un día ¿Qué está pasando? No, le falta Le falta No, 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 no Va a estar lleno de caras Dios Es que chicos Extraño a la yegua La verdad extraño a la yegua No, se extraña a la yegua La yegua Ella no conoció a la yegua ¿O sí la dio a conocer? No, mami Ah, sí se subió Y no en la yegua Y no en la yegua Carnales Oye Tranquilo, viejo Que por cierto ¿Qué te parece nuestro garaje? Impresionante Pequeñito Y de acá Ver en la nueva Ah, es que no has visto la nueva casa Es verdad Esa es tu favorita Cuando quieras Te voy a llevar una vuelta, ¿eh? Para que hagamos un drifting Ahí, un drifting ¡Apí! Chau, chau Ok, así va el sneaker room O sea Dom no se ha dado cuenta todavía De que estamos Bueno, que estoy Porque nadie me está ayudando Estoy arreglando esto Bueno, unos chicos Me ayudaron a armar las cajas Que es una chinga Porque se me cayeron todas Todas se me cayeron Se hizo un desastre Entonces tengo que volver A empezar desde cero Y también los mucos Se me cayeron todos Pero bueno Estoy pegando yo solita las leds Espero, mi amor Que valores esto Si no me estoy mostrando Es porque realmente estoy O sea En ropa deportiva Estoy sin maquillaje Estoy muerta Estoy sudando Estoy casi llorando O sea De lo cansada que estoy Pero sé que esta sneaker room Va a quedar loquísima Y punto para mí Pude pegar leds Ok, como pueden observar La casa ya está Como que amueblada Ahí va quedando La cosilla Pero bueno Ahí viene lo mejor Yo creo que Bueno, no creo que Son el baño Se está bañando No sé qué está haciendo De hecho le regalé este cuadro Que no sé por qué Lo puso al revés Pero bueno Le regalé este cuadro Hace poco O sea Mi idea Era llenárselo De los monos caos No te escondas No te escondas Marco Porque tú eres el culpable De esta broma Vas a ser el culpable Al que le van a tirar mierda Así A ti Te estoy hablando A ti ¿Quién? Yo Como saben Él fue el que me ayudó A guardar los sneakers Entonces La idea de hoy Es hacerle una broma A Dom De que perdí Los sneakers Ok Marco La idea Pero te voy a echar La culpa a ti Entonces tú no sabes Cómo va a reaccionar Dom Porque Dom Se pone de una forma Demasiado Te va a matar Los sneakers Creo que es Lo más importante Para él Aparte de sus autos Aparte de sus caos Aparte de todo Pero bueno Sus sneakers Tiene una gran colección Que la ha comprado desde Dubái Japón España México Por todas las partes Que he viajado Entonces Ay Dios No sé cómo voy a reaccionar La verdad Yo ya le terminé El sneaker room Que no se los he mostrado La verdad Porque estoy esperando al final ¿Saben cómo? Pero bueno Vamos a ver Cuando baja Dom Y le voy a decir Dom No están tus sneakers Él te lo subió en la camioneta Según también Los chalanes de Neto Pero los chalanes no están No se sabe Donde quedan los sneakers Y va a reaccionar De una manera brutal O sea Ok Es la cara No es que no se lo espera Porque él nunca ha tenido A Dom enojado Entonces Vamos a ver Que por cierto Están limpiando la alberca Y está todo Negro Mi amor Y bueno creo que Dom Ah no aquí está Oye Me acaban de informar algo Que yo sé que hay un desmadre Porque estamos en mudanza todavía Antes que voltees Y me regañes Y me digas cosas Y que me la hagas de pedo Y esos placosones Porque van a No james Oye se te ven chingones Esos pantalones Nunca te los había visto puestos Son nuevos Pero te tengo una mala noticia Esos van a ser tus únicos zapatos Si tengo un putero más No Esos van a ser tus últimos zapatos Por eso van a tener que salir Y hacer todo ¿Por qué? No ya valió mal Te lo digo yo Que te lo diga Tu micro asistente ¿Por qué micro asistente? Tu asistente que me ayudó A acomodar los sneakers Y te acuerdas De los chalanes de Neto Ajá ¿Y por qué es micro asistente? Bueno mal le digo micro asistente Porque después de esto Va a ser tu micro asistente Entonces le vas a dar unos pedos ¿Qué pasa? Porque no es el morenito No 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 cuente como asistente No Es porque después de lo que te acabas Te vas a enterar Le vas a quedar unos beses ¿Y amor te lo digo yo? ¿O que te lo diga él? No hay igual Que me lo diga A ver que está Bueno la cosa es Que te acuerdas Que estábamos nosotros Rejuntando tus sneakers Y luego después los chalanes Echaron los sneakers A tu Tesla y todo Dime Sí Pues Pasó la basura hace una hora Y pensaron que era Bolsas de basura Y los tiraron a la basura Amor la casa ya está Totalmente remodelada Ya acomodamos todo O sea No hay nada Ya no Ah pero bueno Es el cuadro que te regalé O sea no hay Bolsas ya de basura No hay nada No no hay nada Pero fueron los chalanes y fue él No yo no Sí fue él Fuiste tú Fue él Cojinando los chalanes Es que bro Me di la vuelta Y cuando me di cuenta Ya no estaban las bolsas Estás vacilando No nos estamos vacilando Mi amor De hecho dije Lo voy a grabar Porque la neta Es un suceso Muy importante Un suceso histórico Porque los sneakers Yo creo que es lo más importante Para ti Sí porque los estoy viendo Con una sonrisa en la cara O sea me sentía que me han perdido Tú sabes lo que había Pero mis sneakers Sí estaban Los míos Sí los agarraban Porque los míos Los eché a mi mamalona Entonces los tuyos no Pues no Porque los míos iban conmigo Los míos iban en mi mamalona No los tuyos iban En tu Tesla La Tesla se la llevaron Al taller de neto Este No no hay nada Bajamos todo O sea No te lo juro Que ya checamos Nomás quedó la mamalona Y la bichota Es en serio mi amor Es que no me lo que creer O si quieres Llámala a neto Llámala a neto Y vine ¿Qué va a hacer Con esto a mi reunión? Sí Te echas O iba así por tu carro ¿No? Están placas Placas Son los chingados Pero no manches De hecho esos valen ¿Cuánto mi amor? Doscientos pesos No Tenías que decir Doscientos mil pesos Mi amor Estás evaluando tus sneakers Pero no es lo que valgan Los sneakers O sea Es quien los trae No Es el cariño Que los tengo O sea Yo tengo muchos sneakers O sea Ahí tenemos Como Son como dos millones Pero no es lo que cuesta Es No manches ¿Cuánto tiempo he estado Viajando por todo el mundo Y te vas a seguir Estos sneakers No sé Pero yo solo sé Que tus sneakers Valieron madres No hay nada Mi amor Con un sneaker tuyo No No manches O sea O sea Fíjate Acaba de pasar la basura Ahí está el bote de basura Lo metí Y todos los chalanes Pensaron que eran bolsas Así como estas Que están acá De hecho mira Estos son los únicos Que rescatamos Para que veas Y aquí están los míos Estos son los que acaban de traer Que son los de la bolsa Sí Pues son los únicos Que están aquí Que los mandé Mira A limpiar Sí de hecho son míos Estos son míos Estos son míos Exacto Son los únicos que quedaron Que encontré Sí claro Amor Es en serio Tus sneakers no están Estoy vacilando Estoy vacilando ¿Para qué te voy a vacilar? O sea que Es tu culpa carnal O tu culpa es la de María Porque Maya A ver Tú eres la que se estaba encargando No, no, no Yo me estaba encargando De acomodar aquí las cosas Yo acomodé como cada cosa que ¿Te acomodaste? No Tú estabas arriba Yo estoy supervisando No apuestan en todo Es que ya estoy cansado De que siempre Y encima mis sneakers O sea de todas las sneakers Que habían tenían que ser las mías Esa es tu culpa carnal Yo me traje un momento Y los sacaron los chalanes hermano No me di cuenta No me di cuenta De lo que pasó Mi amor Lo siento Te quedaste sin los sneakers Fin del cuento Y bueno mis amores Espero que ¿Vamos a Tener una fea De la basura De las basuras Ah sí Ahorita lo voy a amar De las basuras Ahorita Hola basura Están los sneakers Achatados de dominguero Creo que dominguero No sé Cuando la basura Entra En el camión de basura Se aplasta Cortar llamada Sí mi amor Cuando un No pues Cuando el camión llega De hecho Pónganle un video aquí Cómo pasa el camión Y se Aplasta la basura Entonces mi amor Has perdido tus sneakers De hecho Pues lo bueno Que te quedaron Esos Yeezys Los Yeezys son Para ti los favoritos ¿No? Ay me casi me caigo Pues lo mismo O sea son Sneakers de Dubái Japón Europa O sea hemos viajado Por todo el mundo No O sea no los puedo comprar Aquí aunque quisiera Mi amor Has perdido tus sneakers Ya O sea ya En serio Fuera de broma Creo que dom siempre piensa Que estoy bromeando Pero no Esta vez no estoy bromeando Mi amor Tus sneakers no están En serio Pues ya me lo has hecho 50 mil veces No se está arreglando nada Estoy diciendo que me he Debe ser una Social en lugar De estar arreglándome Es que es algo histórico Que se le han perdido A los sneakers Uy sí Súper histórico Qué chingos Se le pierden los sneakers Más de dos millones De pesos No ya mi amor Esto es tu culpa Está Está Sí 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 Mi amor No te enojes Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Ya 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 te voy a decir Ya Mira Quiero que abras La puerta Ah ya sabe Qué puerta Porque es la única Que están los No que no están Los sneakers ¿Y qué has hecho aquí? No manches Mi amor Sorpresa Aún faltame un poco De leds La verdad Me puse a hacer caja Por cajas Me puse a acomodar Todo eso Me puse a poner yo Solo las leds Me puse a hacer Un cuarto de fiesta Pedí esas leds Esas leds Esas leds Y mira mis bolsitas Qué bonita se ve Y de plano Comé solo sus sneakers Y los míos Se acaban en cajones Porque ya no cabían Entonces Ay Esos están sucios chicos Lo siento Pero bueno Luego los limpio Pero para que vean Los míos Los tengo que poner en En Mi amor De hecho aquí faltan Los sneakers Sí Son los que están abajo Mi amor No te molestes Mi amor Claro me molesta No manches Si me quieres Hacer una sorpresa Me dices Mira Qué sorpresa chingona Porque ya estoy de mal humor Ya No pues ya estoy envergado Ya Mi amor ya Ya no te estreses De hecho me acaba de llegar Al mercado libre Que me llegó una sorpresa Para ti Este video no va a tener Ningún sentido Porque yo Hoy tengo que ir al house tour Y tú Publicas cada 50 mil años Sorprise No 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 pasa nada Dígale Este video lo voy a publicar Ya después de que nos hemos Comado 50 mil días No va a tener ningún sentido Lo van a decir Pues si ya habías visto Las sneakers collections Se suponía que tenía que hacer El house tour hoy No pasa nada mi amor Pero aquí ya no vi tu reacción Pero vean Está enojado Pues no manches Cómo no voy a estar enojado Estoy aquí trabajando Me estoy vistiendo Y me estás diciendo Que no cabes Puedes poner mis sneakers Pues ya estoy envergado ¿Cómo que se reacciona? Ah por cierto Se te rompió Un Pikachu Este Pikachu Era un puteo De cosas rotas Se rompió el Pikachu Chicos El Pikachu mamado Ay ay Mi amor Lo siento Este fue culpa De los chalanes Bueno tenemos que acomodar Para hacer house tour De hecho este es paquetería abajo Sí Oye pero ya está todo Acomodado para el house tour Bueno eso sí Hasta tiene party 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 En el party Es que esas leds Son las más económicas Para que no las compren Chicos Que vean esto No la usan Ni madres Pero la noche siento Que eso se va a ver Bien chingón Entonces si ustedes Tienen ideas Para el room Sneaker room Ahí hágamelo saber Pero bueno No cual venganza Todavía que le Espérate Ven ven Te compré otra cosa Del mercado libre Que ¿Qué dirías Que comprándome cosas Me vas a sobornar? Pues no O sí Pero este te lo voy a comprar Para el sneaker room Se suponía que me tenía Que haber llegado ayer Pero me llegó hoy Entonces voy por el paquete Y va a ser algo súper gracioso Ay échale la madre a él Que él fue el culpable Ya no Tengo que meterme María Mi amor Y ya Oh qué graciosa No Hay un ch***o de puertos Para entrar Entonces Da igual Voy a agarrar el paquete Es algo gracioso la verdad Este paquete Oye Feritaria Y bueno Ahora sí ya llegó Oye ¿Por qué se ve la alberca? Esta La fuente así de verde Creo que le echaron Limpiador Porque la verdad Ha estado lloviendo mucho Entonces Este Para que se limpie Pero eso siempre va a ser Un problema para nosotros Esta Esta Cosa verde Pero bueno Llegó tu cuadro Ay Se me salió Ya lo vi Hola Viste Vi la mariposa Verga ¿Qué pedo? Es una mariposa Del maragurio Sí Este No mames Mi amor Es que no se te vaya a caer Al agua eso Es uno Para que recuerdes A la Kirusky Y otro La chica María Y de hecho Trajo este El cuadro Sí Se lo traje a Guillermo De hecho No, no, no ¿En serio? María Es serio María Arte Esto es arte Tú no sabes Qué es arte Que por cierto Se acaba de morir El perrito Del Shiba Shiba ¿Cómo dice? Shiba Meme Algo así Meme Mame Shiba Meme Shiba En paz Descanse Sailor Shiba Mi amor Ya Perdóname Ya Bueno Lo bueno es que No tienes Es Tienes estos Bueno Ya Es con uno Porque te va a caer Una revista Después de Te sacarlo Ay Qué rico Sí Así Sí ¿A dónde vas? Si van para arriba Tus sneakers Y bueno mis amores Espero que les haya gustado Este videito No se olviden suscribirse Y Dejenme que Dejen Y darle click A la gamba Y dejar sus comentarios Qué otra roma Le gustaría que le hiciera A Brón Y Hasta la vista Mis amores Que Dios me lo bendiga Y que Requiero que me pongan Aquí abajo Qué otra roma Le puedo hacer Porque vamos a estar Viajando para Guadalajara Vamos a estar Viajando para Sonora Vamos a estar Viajando para Otros lugares Entonces Sí Claro Ahí te quiero ver Y con sus baby sharks Y tú Ya vas a estar Ya estás despedido Carna Ya Ya va listo Madre Dios Bueno Hasta pronto familia Los amo No 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 Gracias.